Hola Mota de Fútbol, bienvenidos a un nuevo vídeo de tácticas, sí amigos, en el día de hoy vamos a ver la 4-2-3-1-2, una táctica que no es la que nos vienen trayendo habitualmente los proplayers, muchos youtubers, con las de 5 defensas, que no estoy diciendo que esté mal chicos, este año el meta un poco, pues tener muchos jugadores ahí atrás, tener 5 defensas y aprovechar también la banda de los carrileros, pero podemos tener otras formaciones, ¿por qué? porque tenemos mucha alternativa, este año con las nuevas tácticas podemos jugar muchísimo con todo y adaptarlo a nuestro equipo, nuestra propia forma de jugar, ir tocando, ir probando, me gusta más este rol, me gusta más este jugador aquí y allí, y eso es lo que voy ayudando con estos vídeos, simplemente para que vayáis probando formaciones y veáis que hay vida con más formaciones que no sea la de 5 defensas, así que vamos a arrancar chicos, vamos a ver, tremenda formación, y empezamos, tú ves, que te llevo. ¿Quieres hacerte un mejor equipo del juego? Pues compra tus monedas en MMO, la mejor página de compra-venta de moneda, si no te gusta tradear o se te hace un mundo grindear, MMO es la web más fiable para conseguir FC Coin al instante, utiliza el código BARBA para llevarte un descuentazo del 5%, tienes el link en la descripción. Bueno Barbie, ¿por qué has optado por la 4-2-3-1? Pues he estado jugando los últimos partidos de FUT Champions, la verdad que me ha gustado bastante porque ya sabéis que este año los laterales como, perdón, los defensas como que se abren mucho y generan mucho espacio, ¿no? Es más difícil defender y muy fácil que se te cuelen, entonces he probado algo que no sea con 3 defensas y que sí podemos tener bastante bien cerrado el medio del campo, y en este caso, pues le he metido lo que serían, que bueno, Camavinga ya ha metido un buen hachazo con la roja, y he metido lo que serían 2 pivotes defensivos, 2 medios centros defensivos, 2 centrales, y vamos a aprovechar también los laterales, que es lo que a mí me gusta, para que suban la banda. ¿Nuestros extremos? Pues en esta formación me gustan que hagan un poco el tirar diagonales y aprovechar lo que sería el extremo interior, para mí es de lo mejorcito, porque me gusta tener gente en ataque arriba. Bien chicos, una vez que iniciamos desde aquí, ya sabéis cómo funcionan, si no sabéis cómo funcionan las tácticas este año, tenéis varios vídeos en mi canal de YouTube para ponerte un poco al día, te lo muestro por aquí, ¿vale? Tenéis mi canal de YouTube y tenéis las últimas tácticas que subís, que son estas de aquí, que fue la que vimos en los 4-3-3-4, con la que he jugado casi todo el FUT Champions y todas estas dos semanas, y me encanta. Y luego pues también tenéis por aquí un poco las tácticas, cómo funcionan los roles, y también cómo funcionan el tema de los nuevos entrenadores, así que echarle un vistacillo por si tenéis esas dudas. Y ahora sí chicos, vamos a arrancar por aquí, le damos al L3, dirección de equipo, ¿vale? Ahora os comparto el código, bueno, lo voy a compartir ya, si le doy y salgo desde aquí, veis ahí, bueno, el código hace lo que le da la gana. Aquí como siempre chicos, si le damos a gestionar tácticas lo duplicamos, hola, un segundo chicos, porque a veces toca por aquí, vuelve atrás y aparece el código, ahí está, este sería el código. Lo dejaré de todas formas en la descripción, por si cambio algo, iré actualizándolo en la descripción, pero normalmente lo voy a dejar como está para que no nos confunda. Jugaremos con esta formación de aquí, la 4-2-3-1, donde el preajuste lógicamente es personalizado, la formación 4-2-3-1 abierto, estilo de creación de momento me parece lo mejor equilibrado, ¿vale? Y el planteamiento defensivo un poco profundo, pero yo lo he ajustado, que con el triángulo lo podéis ajustar, a el número 30. Está entre equilibrado, bajito y profundo. ¿Por qué profundo, Barba? Porque es que nos funan a la contra, tiran muchísimos triangulazos muy rápido y necesitamos que estén los jugadores defensivos bastante bien atrás, ¿vale? Y luego pues que nos ayuden esos medios centros defensivos. Los roles, chicos. Bueno, vamos a comentar un poco lo que serían los roles con y sin balón. Ya sabéis que aunque vosotros cambiéis el rol, siempre vais a tener un rol. No es que tengáis un rol defensivo sin balón y otro con balón. Para mí sería lo ideal, pero el comportamiento in-game sí es un poco así. Porque si os fijáis, sin balón los jugadores están muy bien organizados y con balón los jugadores van a ejecutarte otro enfoque, ¿no? Que es como lo estáis viendo por ahí. Fijaos, chicos. Aquí pues realmente vamos viendo los enfoques de los jugadores, que la verdad con el cuadrado está muy bien. El portero de momento, guardameta libero. Este rol de aquí es el mejor. Hace que el jugador con el R3 se pueda mover mejor, se posicione mejor, salga de la portería, para los centros, para los cornes. Y la verdad que si tenéis un portero con guardameta libero y además lo tengan plus plus, vais a notar muchísimo la diferencia. Y a mí este Ederson me está gustando mucho. Los porteros este año paran bastante. Luego por aquí tenemos dos centrales, ¿vale? Que sería en este caso Mascherano y Ake. Y dirás, Barba, ¿por qué le tienes puesto el rol de marcador y no le tienes, por ejemplo, el de defensa de un toque o defensa? Aquí os invito a que vayáis probando cosas. Pero a mí me gusta que los centrales salgan de su portería cuando hay un balón dividido. Salgan un poco a cortar esos balones. Y es lo que hace precisamente el rol de marcador. Si lo tienen plus, pues mucho mejor. De hecho, ambos lo tienen. Que en cambio, ¿por qué no ponen defensa con un toque? Porque estos jugadores se suelen abrir a las bandas. Igual que si lo ponéis en defensa, no se complica, destaca por sus fundamentos. Este sería el rol básico de defensa y se queda ahí y ya. Un poco el de marcador va a salir, que es el que me gusta de la línea defensiva, y va a cortar muchos balones de intersecciones. Un poco que pilla de espalda al rival y defensa de un toque, que a pesar de que Mascherano lo tiene, se abra la banda. No queremos eso porque ya se abren bastante. Entonces tú imagínate que con balón Mascherano se abra la banda y luego nos roban la pelota. Tenemos a los defensas ya muy abiertos y ya les liamos. Así que a mí me gusta la posición de marcador. Luego por aquí, nuestros dos mediocentros, como realmente ejecutan la función de mediocentro defensivo, el rol que le vamos a poner va a ser el rol de contención y el enfoque defensivo. Aquí podríamos poner un poco movimiento libre, pero pasa igual que hemos visto anteriormente. Se van a abrir, van a moverse muchísimo entre esa línea defensiva y nosotros lo que queremos es cerrar el medio del campo. Que al final lo que más peligro genera es el centro del campo con esos triangulazos fáciles entre líneas. Y es lo que nos gana la pelota. O muchos balones, no habéis visto que el rival suele utilizar mucho los globitos. Tirar el L1 cuadrado y ganarle el espacio a tu mediocentro y a tu defensa. Pues de esta forma tenemos que cerrar ese punto y para mí el enfoque defensivo. En este caso Kamaminga no tiene el rol plus. Podríamos poner pivoto organizador o decir, mira, vamos a poner el que tenga el rol plus. Que es otra de las confusiones. De decir, bueno, yo me gusta este equipo, tengo este equipo, pero yo voy a jugar con que los jugadores tengan el rol plus al máximo. O que tengan plus. Kamaminga no tiene plus, pues voy a jugar con pivoto organizador. Aquí ya podéis vosotros probar, pero sinceramente yo prefiero que lo tengáis todo muy controlado y que queráis que el equipo se mueva como a vosotros os guste. Y no simplemente poner el rol plus porque ese jugador lo tiene. No, aquí Kamaminga va a hacer un poco la función de mediocentro. Yo quiero que este jugador sea el que tenga el rol de contención. Porque fijaos la diferencia entre uno y otro. Quiero que tengan los dos el rol de contención para que cierren el mediocentro. Luego nuestros laterales chicos con el balón van a ser la ejecución de carrileros. Porque vamos a subir la banda, que estos jugadores ayudan muchísimo con las paredes en ataque. ¿Vale? También para aquellos que le encanten los centros desde la banda, para aquellos que le encanten hacer trianguladas, ¿no? Pues Udo Guie, Doku, Nkunku o Nkunku, Salah, Alexander, Arnold, ¿vale? Esto, para mí, la mejor rol que le podéis poner sería carrilero. Y el enfoque no tiene otro que el de equilibrado. Y aprovechamos toda la banda para que luego Doku no se quede ahí en la banda y dirás pero Barba, ¿tenemos entonces un extremo, hay un lateral que se duplica en las posiciones? No, porque Doku va a tirar internada. Y para mí lo mejor de los extremos es precisamente el extremo interior. Es cierto que aquí tenemos organizador abierto, podemos también tener el de extremo y aquí sí se pisarían si ponemos el de extremo. Pero el extremo interior lo que va a hacer, chicos, es que este jugador tire muchas diagonales y al final, pues, quedamos con muchos jugadores en ataque, que es lo que queremos. ¿Y el enfoque equilibrado? No, el enfoque ofensivo. ¿Para qué? Para que llegue lo más profundo a la portería. Y desde aquí generamos mucho peligro. En este caso, Doku con el regate rápido. Que tienes un human song, es God, tiro de calidad cruzado. ¿Qué es lo que le pasa a Salah? Me interno y puedo tirar el tiro de calidad, que es una auténtica locura. ¿Vale? Tanto un extremo como el otro va a tener el mismo rol. Y en el caso de Alexander Arnold y Udo Gui, igual. Los dos laterales van a tener carrileros. En este caso, Alexander Arnold, si os fijáis, tiene el rol plus plus de lateral invertido. Y de la barba está desaprovechando ese rol con Alexander Arnold. Si yo quiero tener más contundencia en el medio del campo, pues puedo decir, vale, le voy a poner aquí para tener más jugadores, el rol de lateral invertido. Y aquí tengo más control del campo. Pero es que no es lo que buscamos. Lo que buscamos es que Alexander Arnold suba a la banda. Sea un carriler ofensivo y sea un extremo más con el balón. Ya luego vendrá a defender. Y luego por aquí, lógicamente, el enfoque ofensivo no lo pondría, porque tampoco es un jugador muy rápido, tampoco es un jugador que ahora mismo a esta altura tenga la cualidad para poder bajar y estar todo el rato subiendo y bajando. Entonces, un poco equilibrado, que apoye. Y a la hora de defender, vente para atrás, tío, porque nos pillan en braga. ¿Vale? Carrilero ofensivo. En el caso de Udo Gui, carrilero. Aquí sí podéis un poco jugar con el rol. ¿Vale? Que no tiene el plus, pero sí tiene el plus de carrilero. ¿Vale? Aquí Alexander Arnold también podéis decir, carrilero viene bien. De hecho, casi que mejor carrilero. Pero quiero probar meterle... Bueno, quiero probar. He probado meterle el ofensivo para ver qué pasa con esa posición. Y está bien que podamos, en una banda, hacer una cosa diferente a la otra. Sobre todo para aprovechar el centro que tiene Alexander Arnold. Alexander Arnold sí tiene el centro. Lo vamos a ver rápidamente para que lo veáis por aquí. Fijaos, hemos tocado la táctica y ya se cambia el código. Pero realmente funciona igual. Luego mandaré el código. ¿Veis? Alexander Arnold tiene el estilo de juego del pase con rosca. De ahí a que ponga un poco que el carrilero sea ofensivo para aprovechar este centro con rosca y poder meterle los pasazos, tanto a Doku que entra con las diagonales, como a Rashford. ¿Vale? De ahí a que tengamos un rol diferente para Alexander Arnold. ¿Vale? Bien. En el caso de Nkunku, organizador. ¿Por qué? Porque si no vamos a tener este jugador, le podríamos poner segundo punta. Y entonces tenemos muchos jugadores en ataque. Pero vamos a generar mucho espacio entre Chuaminika, Mavinga y Nkunku. Va a haber ahí un hueco que a mí no me gusta. Entonces, prefiero que ahí el MC, el MCO sea un poco organizador y venga a bajar. En este caso, no es tan defensivo en Mkunku, pero lo hace bien. Si tuviéramos un jugador que fuera el típico MCO, que además defiende bastante bien, te sirve un Bellingham aquí. Bellingham puede tener la posición de MCO y además defiende muy bien. Sería una muy buena posición. Por ejemplo, el caso también de Odegaard. También te serviría un Kevin de Bruyne. Ese tipo de perfil va muy bien para aquí. Y el enfoque, equilibrado. ¿Vale? Si lo ponemos en movimiento libre de este jugador, pues va a ser un poco la locura. Equilibrado, que esté un poco todo bien controlado. Y luego, chicos, para finalizar, tenemos a Rashford. En este caso, delantero móvil. Este atacante versátil puede acercarse cerca de la línea rival defensiva, pero se abre para recibir el balón durante la creación. Lo cual, el enfoque no va a ser completo, porque no queremos tampoco... Queremos que este jugador se mueva arriba. Va a ser la referencia, va a ser el punta. Vamos a buscarle mucho con esos triangulazos, que precisamente decimos del rival. Pero nosotros también lo vamos a hacer para ganarle el espacio y el hueco al rival. Y nosotros tampoco quiero que se abra demasiado. Porque si queremos que Salaidócu los extremos tiren diagonales, no vamos a hacer que Rashford se abra. Entonces, es una tontería. El enfoque ofensivo. Atacante, pero en el área rival. Aquí, pues bueno, tenemos referencia. Tenemos falso 9. Caza goles. A mí me gusta más delantero móvil en esta formación. Y se queda muy, 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 muy guapo. Pues esto sería la estática de instrucciones, chicos, de esta formación, que a mí me ha gustado mucho. Os voy a dejar por aquí. Ahora sí, ese sería el código real. Olvidaos del otro. Lo voy a dejar así. Y es que todavía no me aclaro si yo cambio el código, chicos. Si a vosotros os afecta. Si yo cambio algo en la formación os está afectando a vosotros. O simplemente usando el código ya podemos tener mil códigos y se utilizan. No lo sé. De momento lo dejamos así. Y lo dejaré en los comentarios. Si veis que el código no funciona, Barba, no me funciona el código, no me queda como a ti. Pues iré actualizando en el código y en la descripción del vídeo. Que eso os va a quedar bien en estas tácticas. Y nada, dejadme ya que estamos en los comentarios también. ¿Qué FUT Champions habéis hecho tú? ¿Cómo habéis quedado? ¿Has terminado? ¿Estás terminando? O al final, mira Barba, estaba súper mal. He probado tus tácticas, me han gustado, las he probado. Y he podido ganar algunos Partidinchi más en este FUT Champions. Nos vemos chicos. Seguiremos teniendo vídeos de tácticas. Seguiremos probándolas. Nos vemos en un siguiente vídeo. Un abrazo. Adiós. Bueno, no, adiós. Siempre digo. Estamos en Twitch prácticamente todos los días. A las 7 de la hora del contenido. A la hora que ponen el contenido. 6, media, 7. Estamos en directo prácticamente en Twitch. Si te suscribes, entras en mi grupo de tradeo para ganar Monedinchi. Y a veces también solemos estar sobre las 11 de la noche. Así que si o me busca a las 6 y media o me busca a las 11 y estamos en directo. Ahora sí, adiós.